La obra se llama Jardín de Ceresos, de Anton Chejo, fue traducida por Simón Morales, un chileno desde el francés, un amigo que ha traducido ya cuatro obras para nosotros desde París. Y esta obra, bueno, Chejo, en primer lugar, es un señor que nació en 1960 y murió en el año 1904 en Rusia, él es ruso, entonces, Anton Chejo. Y vivió muy poco, vivió 44 años, y esta obra, Jardín de Ceresos, es la última obra que él estrenó. Lo estrenó en el Teatro de Arte de Bucú, dirigida por Sergei Stanislavski, el creador del método, y a pocos días después, poco tiempo después del estreno, que fue un gran éxito en ese momento en Moscú, Anton Chejo falleció. Y lo que cuenta esta obra es la historia de un lugar, fundamentalmente, yo creo que es un lugar, estamos contando que es una antigua casa, una antigua casa donde se murió un niño. Este niño se llama Grisha, este niño que murió ahogado en el río. Este es un lugar de un pueblo, es un lugar pueblerino de Rusia, por allá por 1904. Aquí murió un niño, que se llama Grisha, que es hijo del yugo, André Edna, que se presentaba por Amparo. ¿No vieron? Acerca de uno de ellos. Y ella vuelve a este lugar después de cinco años de la muerte del niño. Y viene aquí, digamos, a recuperar algo, a recuperar algo que ha perdido. No solamente perdió su hijo, sino que en estos años ha perdido muchas cosas, ha perdido gran parte de su vida. Y viene aquí a volver a encontrarla, a este lugar, que es la tumba de su hijo, que es esta casa que ya está destruida. En que campo hace su hermano Gaeff, su hermano Gaeff vive acá. Y ellos dos son los dueños de esta propiedad, que ya no existe tampoco. No vamos hablando de las cosas que no existían, bueno, este lugar tampoco existe. No existe porque está hipotecado, o sea, legalmente no existe. Porque estas familias, antiguos y ricos terratenientes, han perdido el lugar porque sencillamente no han pagado nunca los intereses y las deudas hipotecarias, nada. O sea, son de una antigua aristocracia provinciana y creen que todo se les da de por sí y que no tienen que pagar impuestos y que están impuestos en una vulgaridad. El Chejo me está contando un momento de la historia de la humanidad donde hay un quiebre. Donde hay un quiebre donde los antiguos paradigmas se derrumban para dar paso a una nueva sociedad, a una nueva forma de vivir, no necesariamente mejor, pero sí distinta. Desde el momento en que filósofos como Nietzsche declaran que Dios ha muerto, el ser humano se siente abandonado, se siente solo y comienza a tratar de vivir haciéndose responsable de sus actos. Es el momento en la historia en que las dos grandes verdades se desmoronan y hay una especie de diáspora humana universal que curiosamente termina de alguna manera hoy día con una globalización. que es una especie, una forma, a mi modo de ver, bastante artificial de recoger esta diáspora humana que se produce cuando parten los grandes centros de valores se dispersan. En este momento ya no se le puede echar, cuando habla Chejo, la culpa a Dios ni de lo bueno ni de lo malo. Y Dios no tiene todas las respuestas, puede contener algunas preguntas, ni siquiera todas. Entonces, esta es una crisis, es una crisis del espíritu y esa crisis es la que cuenta Chejo en este momento. Y es por eso que esta casa se derrumba, es por eso que esta casa es una tumba y es la tumba de un niño. Y ese niño es el hijo de la dueña. Y es por eso que es este mundo que se derrumba y el comienzo de otro, en que las clases sociales se trastrojan, en que ahora un esclavo puede ser rico y tener más dinero que los aristócratas. Y que tiene una visión del mundo diferente. Aquí estos dos personajes, tanto Trofimov como el personaje de Lopagin, enfrentan entre ellos una visión muy específica del futuro. Cada uno tiene una imagen del futuro, sueña con un futuro. Para los dos el futuro es salvador y es un futuro grandioso para la humanidad. Son los que lo ven de manera distinta y de diversos y de puntos de vista muy distintos. Chejo escribió muy pocas obras de teatro en comparación con los muchísimos cuentos que escribió. Es más que nada un gran cuentista. O sea, ¿qué significa esto? Que es un gran narrador y sus obras de teatro tienen esa virtud, una capacidad de narrar y de contar y de encantarnos con su narración, encantarnos con su cuento. Entonces, él observa los seres humanos. Él es médico, él es doctorado. Es un médico y como tal, observa con el mismo espíritu científico a la gente de su tiempo. Y ve a los seres humanos en una medida netamente humana, no divina ni demoníaca. Entonces, los seres no son ni tan buenos ni tan malos, porque los seres estamos compuestos, todos nosotros, de lo bueno y de lo malo. Es un autor que trata de rescatar de los seres humanos lo que le parece más risible y lo que le parece al mismo tiempo más triste. Estos seres observados por Chekhov tienen esa doble dualidad. Son un poco ridículos, pero al mismo tiempo son inmensamente tristes. Es esa dualidad en la que nosotros estamos trabajando en esta obra. Ese es el propósito fundamental del trabajo, de cómo vamos contando estos personajes al interior de esta anécdota, que es una anécdota muy simple. La casa está hipotecada y vamos a ver qué pasa con ella. Son cuatro actos. Y lo que a mí me ha motivado la obra es precisamente esta capacidad de mirar al ser humano de Chekhov, no desde arriba ni desde abajo, sino que paralelamente al ser humano. O sea, se planta frente a frente, no tiene una mirada ni sobreprotectora ni demonizadora, sino que dice, los seres humanos que yo observo son tan humanos y tan frágiles como yo. Y eso es lo importante y es por eso que él tiene ese amor tan grande por el personaje, al mismo tiempo esa crítica tan grande, por esa tremenda profundidad de la observación. Gracias por ver el video.